Y quien se desvivió en Alagos por la señora Silvia Pinal, doña Silvia Pinal, fue Humberto Zurita, actual pareja de su nieta Stephanie Sala. No te puedo compartir mucho. Yo a Silvia la adoro, la amo, la conozco de muchos años atrás. Es más, yo fui presidente de la Andy, a petición de Silvia, de Nacho, de López Tarso, de Carmen Montejo, estaba por ahí también Ofelia Guilmáen. O sea, toda esa gente me juntó un día y me dijeron, oye, te necesitamos y va, va, y lo hice. Y de ahí yo tuve mucho, mucho contacto con Silvia y anteriormente ella trabajó al lado de la mano de Cristian y Cristian de ella en algunos eventos que conducían. Así que la conozco muy bien, la quiero muchísimo. Siempre fue una maravillosa mujer y es pues creo que nuestra última diva, ¿no? Así que sí, he tenido la oportunidad de saludarla en dos ocasiones últimamente. Hace poquito la saludé, hace dos, tres días estuve con ella y pues me da mucho gusto cuando la veo, la quiero muchísimo. Pero qué tanto Humberto Zurita como Stephanie Sala se muestran muy enamorados ahora que los vemos tan contentos. ¿Será que tienen planes de boda? Ya preguntamos. Desde que confirmaron su noviazgo, Stephanie Sala y Humberto Zurita se han convertido en una de las parejas favoritas del espectáculo y haciendo alarde de su amor, también presumen la familia que han formado con sus respectivos hijos. Yo pienso que nuestras familias, tanto la de Stephanie, con sus hijas, con Mish, que es de la misma edad. Es muy curioso porque coinciden, la edad de Mish coincide mucho con la edad de Sebastián. Creo que se llevan una diferencia de un año. Y luego, siete años después, nació Camila y nació Emiliano. Así que es muy curioso, ¿no? Y ya hemos compartido ahorita, por ejemplo, mi cumpleaños. Stephanie me hizo favor de hacerme una invitación y fuimos a Los Cabos. Y ella armó todo y les habló a mis hijos. Y ahí nos reencontramos Sebastián, Emiliano, que Sebastián está más de fijo en Los Ángeles, California. Emiliano andaba haciendo una película por acá, pero se dio el tiempo, afortunadamente. Y Mish fue la única que faltó porque ella anda en Europa, me imagino. Y este, pero estuvimos conviviendo, perdón, conviviendo, pues ahí unos días en un súper lugar ahí en Los Cabos. Y hablando de boda, en diferentes ocasiones se ha planteado la posibilidad de que el enlace de Michelle Salas sea el pretexto para también ver llegar al altar a Stephanie del brazo de Humberto. No creo, es otro siglo. Y yo no tengo esa edad, pues, ¿no? Si fuera, obvio, te diría yo que se va a casar ahorita Mish. Y el día que me venga a decir Sebastián o Emiliano que se van a casar, obvio que sí, tienen derecho a vivir de esa manera. Pero yo ya estuve casado, Stephanie también. Pues creo que con estar juntos y empatizar y pasarla muy bien está correcto, ¿no? Y lo bonito es que nuestras familias nos aceptan a los dos, nos quieren por igual, ¿no? Somos una gran familia, la verdad. Sin papeles de por medio, lo cierto es la importancia que la nieta de Silvia Pinal tiene en el presente de Humberto Zurita. Mira, es muy curioso, ¿no? Porque a lo largo de mis años me ha pasado, este, me pasaba con Christian y ahora me pasa con Stephanie que, este, para mí Stephanie es una bendición y hasta, si se vale decir así, creo que ahí estuvo también la mano de Christian porque eran muy amigas, íntimas amigas. Convivían mucho por los niños, por Mish y por Sebastián, en las piñatas y cosas así. Y yo trabajé con ella desde que ella estaba muy chiquita, yo creo que tenía 20 años en el protagonista, hacíamos un obra de teatro y, este, pero yo, pues, no la veía nunca como mujer. Primero estaba casado y le llevo yo muchos años a ella, así que, o sea, es una bendición que esté ahora en mi vida porque la verdad ya andaba medio, medio tristeando. Yo, pues, ya tenía cuatro años ahí, este, vagabundeando y encontrarte, yo sí creo que el amor, o sin el amor, la vida no tiene sentido. Que te aproveche, qué bueno para los dos. Y pasos, Zulita, siempre. Gracias.